No me importa lo que digas, es verdad, es así Soy un hombre enamorado y no doy todo por mí Yo no doy todo por ti, no importa que hable de ti Yo no doy todo por ti, no importa que hable de ti Porque eso no me hace sufrir, si también no me quiere a mí Porque eso no me hace sufrir, si también no me quiere a mí Yo no doy todo por ti